¿Va? Porque ella fue la que le ayudó a salir de los problemas que se metió. Quizá fue lo que es tan fiel como perrito, ¿va? ¿Va? Así como él anda hablando de tanta tontera, de que dice que le pegaban, que tal. ¡Eh, padí! Lo dicen ustedes, mamá es mamá. Yo sí he sufrido por esa imagen, y he sufrido, y he venido con esa mierda. Pero pobrecito, ahora entiendo por qué está así tan... Con mucha mierda. Del culo, así lo tienen. Pero porque miren, la verdad es que no teníamos dinero, y pues a ella le tocó ayudarle para que... ¿Va que sí? Y la historia que cuenta también de que ellos se conocen de años. Pobrecitos. No se conocen de años. A ella yo se lo presenté. Sí. A ella yo se lo presenté. Porque va que qué cursi, ¿cómo me cuenta la historia? Yo se lo presenté a él. Ellos no se han conocido desde antes. ¿Saben por qué me tocó decirle a mí? Porque en ese momento lo andaban chingando tanto a él por la otra mujer que lo quería meter preso. Entonces me tocó aceptar a mí, decirle a ustedes que sí, que ellos ya se conocían desde antes. Para que no lo estuvieran chingando. Pero como agradecimiento, quiere agradecimiento, ¿va? Y ellos veo yo que me quieren untar de caca. No me quieren agradecer. Que yo dije, ¿cierto? Yo lo conté la historia aquí que ellos ya se conocían. Pero porque la otra mujer que lo estaba chingando y la otra le estaba ayudando y le estaban llenando, atacando. Cuando yo conté esa historia, toda la gente empezó a quererlos y empezara a estar ahí cuando ellos se estaban. Porque si ustedes se acuerdan, siempre he venido a tirar yo de todas esas pendejas que andan revoloteando. ¿Se acuerdan cómo le venía a defender yo? ¿Se acuerdan cómo venía a defender yo a mi hijo de todas las que andan revoloteando, que han sido mujeres de él? ¿No se acuerdan ustedes de eso? ¿Va que sí, Michelle? ¿Va que sí a las que estaban en ese momento? Por eso él, no sé qué odio y me ha agarrado. No sé qué odio y me ha agarrado. Pero yo conté esa historia de que ellos se conocían de ti antes. La conté porque lo estaban chingando mucho. Y a la larga la mujer le estaba ayudando para lo del abogado. Entonces, y yo dije, bueno, ¿y entonces cómo? O sea, no tiene que estar atacando a la mujer porque yo ahora decía con la mujer que le estaba ayudando a mi hijo. Ahí está la respuesta, Kevin. Ahí está la respuesta. Jamás quiero yo hacerme viral con la niña, no jodas. Si con la niña me bloquean, maje. Con la niña a mí me bloquean, ¿sí o no, bicha? Yo por eso no muestro a mis nietos porque un video que suba de ellos y pum, me lo tumban. Entonces no creas, maje, que yo me quiera hacer viral. Vos te creas hacer viral con la niña diciendo que le has mandado cosas. Cierote, pendejo. No, hombre, si a los hijos se crían punto y ya. Se crían punto y ya. ¿Y cómo le vas a andar sacando a una hija al aire libre que le ha mandado algo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no he dicho, bicha, miren, es que el hombre le ha mandado cosas a la niña. Ni cuenta me doy yo porque yo no ando demetida, ni ando deseando nada. ¿Saben, bicha, por qué dicen ellos que yo le he pedido dinero cuando me han acusado? Porque hoy, qué barda, Troya, si quieres este pendejo. Pero miren, ¿saben por qué ellos dicen en los malos comentarios que él dice, en los chambres? Que él dice de que yo les pedía dinero. No, bicha, yo no les pedía dinero. ¿Saben qué? Ustedes mismas saben que el mes pasado, este mes, al principio mes, terminé de pagar lo que me quedó el de endeuda. Encima, entonces yo las terminé de pagar. Entonces yo cuando ya llevaba dos cuotas, como yo lo único que tenía, porque aunque sean mil dolaritos que yo le di, lo único que tenía, bichas, de mis ahorros, de lo que yo hago aquí en TikTok, de lo que como puta yo lo haga hecho, era algo que yo tenía recogido. ¿Va? Entonces, de eso yo se lo di con amor a él. Y todavía me dijo, ay, te lo voy a pagar, vos no crees que no te lo voy a pagar. Si vos podés, pagame. Si vos querés, pagame. Ya de allí, por eso es que ellos dicen que yo le pedí, porque yo le dije, mira, le dije yo, fíjate que yo ya para la cuota de Simán, ya no te lo puedo pagar. Ah, pues entonces me dijo que el pide vaya a traer a esa mierda y que se las agarre. Vine yo, pero yo no te puedo estar mandando pisto porque yo no tengo. Así fueron las palabras de él. Vine yo y dije, ah, pues no tiene, pobrecito. Pobrecito. Mire, he dejado que ellos hablen peste de mí. Y yo solo me les he quedado así, llorando. Y digo yo, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho, hijo? ¿Por qué me has tratado así? ¿Por qué me estás tratando así? Y mi familia, de nada. Vieron, mi mami hasta se enfermó. Mi mamá, bichas. Mi mamá. Miren, otra cosa. Mi mamá vino de Estados Unidos mal, bichas. Mal, porque dijo que mi hijo la estaba pasando mal. Así. Y por eso también yo no hablaba nada, porque decía yo, si la está pasando mal y yo por andar hablando me lo van a tratar peor. Vaya, para que vean que las cosas no son como la gente dice. La gente no son, porque la gente no conoce. La gente oye a un lado y te viene a meter cizaña, a meter odio. Pero yo ya me harté. Yo ya me harté, mi gente. Yo ya me harté. Así se lo digo. Yo ya me harté. De que ellos hablen tanta caca mía. Que quieran meterle a la gente cizaña. No, las cosas como son. Primeramente no se conocieron de chiquitos, se conocieron ya viejos. Yo sé que cometí el error de contarlo, pero los estaban atacando. Y uno por su hijo hace cualquier cosa y como la mujer le estaba ayudando. Entonces por eso fue que yo inventé de que ellos ya se conocían. Pero ellos ya lo habían inventado, ya lo habían dicho antes. Entonces vine yo y volví a contar la historia. Y ahí, ¿por qué? Como cuando hay una cosechante, todas se meten así. Todas se meten así a andar con la misma cosa. Con andar con la andar revolviendo la caca y todo. Porque esa cara igual. Esa cara a mí no me conoce ni mierda. O sea, una buena vino como un mes y medio fue que estuvo viniendo aquí. Esa es otra que anda con esa subamosada. No, hombre, pero yo ya me harté, gente. Así se lo digo. ¿Querían respuesta? Ahí está la respuesta. Que él se ponga a hablar mierda de mí no me importa. No me importa porque yo nunca he sentido pena que me he cogido a alguien. O nunca he sentido pena de nada. Que él diga que aguanté hambre por la criarlo. Sí lo cría. A ver si cuenta eso. Que cuenta que lo he vergueado. Pues lo he vergueado y yo le digo que es cierto. Le he pegado al maje. Pero por eso es lo que es. ¿Saben cuál es el único problema que yo tuve para criar a mis hijos? Se lo dije hace el día que estaba contando. Mi único malo creación de mis hijos fue no decirles que se dejaran mangoniar de las mujeres. ¿Saben por qué? Porque yo, bichas, la neta, la neta si se lo digo. Querían fama, hoy van a tener fama porque hoy lo vayan a ir a buscar la gente más. Les voy a ayudar para que esas cuentas les den. Al fin me hicieron hablar lo que querían Kevin Alexander. Al fin lo lograste. Hoy estoy hablando. Ay, ojalá espero que te hagas bien famoso y que ganes buenos billetes por allá. Miren. Sí, es que así es. Esta mierda así es. Metí a la niña. No, yo amo a mi nieta. Amo a mi nieta. Y ya le dije a la mujer que si un día me la presta, si un día de ella le nace, que me la preste. Ese día. Yo no voy a grabar ni nada. Voy a andar disfrutando a mi nieta. Porque, maje, hasta con la mujer y con mis nietos que eran dos que tenía a cargo. Te ayudé, Ceroti. Te ayudé. Me la veía palito, pero así fue. ¿Y sabes por qué siento que la Elsie nunca me quiso? Porque vos te imponías con ella. Le decías que si yo quería a la niña que me la arreglara y que si yo la pegué al instante. Claro, la mujer ha de haber dicho que yo le decía eso a él. Porque él decía que yo a mí en todo el mundo me tenía que respetar. ¿Y ahora, maje, qué te pasó? ¿Y ahora qué te pasó que ya nadie me puede respetar? ¿Por qué? Porque se te subieron los humos o te van a pegar o qué pedo. Hoy te van a pegar y por eso es que ya no puede él hacer algo así de que de que pues ya no me puede defender, va. Ahora tiene que hablar todo él como para estar bien. Porque hasta por eso le dio el puesto él al chavo, porque o sea, los dos han sufrido tanto conmigo, el chavo y él, que los he hecho tanta mierda. Él toda la vida, casi 30 años, y el chavo casi año y algo de estarme aguantando aquí para hacerse viral, para que la gente le contactara y todo. Pero yo los he maltratado a los dos, los he maltratado a morir. Uy, es que yo sí soy maltratadora. Yo soy una mujer maltratadora. ¿Ustedes por qué creen que un hijo se va a unir a alguien que esté hablando mal de uno? ¿Por qué creen que se va a unir un hijo a alguien? ¿Por qué quieren seguidores para ver si ganan feria allá? ¿O por qué creen ustedes? ¿Por qué aquí solo hablaba bien? ¿Por qué aquí quería que la mujer en todo me hiciera caso? Hasta tal vez por hoy me odia a la mujer, tal vez por hoy no le caigo tan bien. Porque aquí él la quería, la mandaba para todo. Y si, y si, y se peleaban por todo. ¿Vieron cuántos videos bonitos tengo con Santi? No lo subo porque a mí me bloquean con mis nietos. Y él dice que yo me quiero hacer más famosa hablando de la niña y haciendo. Loco, ¿qué es vos? No, yo sí dije que él le había dicho a la Elsie que no me la prestara. Eso le dolió que yo dije que la Elsie no me la prestaba. Pero eso ya dije mierda, me vale verga. Me vale. Porque muchos se han zurrado en mí. Me vale. Me vale. No, hombre, han venido a hablar caca de mí. Han querido que la gente me odie. Pero como la gente ya me conoce, la gente sabe cómo soy. La gente sabe que yo a mí no me gusta andar en problemas. La gente me ha creído, maje. ¿Qué ha tenido vos? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque la gente me conoce a mí. La gente viene desde atrás siguiéndome y sabe que yo no me meto en nada. Qué rico. Van a creer que yo le iba a pedir piso a él, bicha, sabiendo que él se acababa de ir. Hasta lo defendía aquí de la gente. Lo defendía porque la gente venía a atacarme y me decía a la gente, pedíle a tu hijo. Ellos dijeron de que yo le había pedido para la fiesta. No, miente. Les puedo decir que ni a Eduardo le pedí. Ni Eduardo. Él lo que puso, lo puso porque él le nació de su corazón. De allí la fiesta se hizo porque toda la gente así me quiso apoyar. Así se lo dio. Y la Wendy también me dio su parte porque ella le nació de su corazón. Pero yo qué puta le voy a andar pidiendo a alguien que no maneja ni su propio dinero. No, hombre, tampoco. Peor. Yo a Kevin nunca le he pedido nada. Nunca, nunca le he pedido nada a Kevin. Nunca. Yo creo que de todos los hijos que tengo, yo creo que es el menos. Bueno, una vez la mujer parece que le mandó para cuando me van al hospital, que me hospitalizaron. Y lo estoy diciendo ya ahorita antes de que me lo vaya a sacar, como todos sacan, va. Y un involucro que hice de que me había mandado varias cosas. Sí, es cierto, ella me la mandó. Y eso nadie lo puede dudar porque yo lo hice acá en las redes sociales. Pero nunca pasa es que me lo sacan ya. Toma que cómo lo defendí cuando la gente decía que estaba presa. Ya ves, maje, porque a mí la gente me conoce. La gente que se viene a activar aquí conmigo, hasta los chambescerotes. Me conocen, me conocen. Lo que pasa es que ellos quieren llamar a audiencia y no creas que ese es viral, maje. A vos, que vos te vas a hacer una cuentecita viral. Estás haciendo viral a todo ese talego de cuenta chambrosa, maje. Con andar con tanta paja. ¿No se acuerdan que hasta ella vino a decir que el PIL le enamoraba a ella? Sí, ella aquí en LAI cuando nos conectamos todos lo dijo. Sí, es cierto. Siempre lo he defendido de todo al maje. Siempre lo defendí porque él no me puede defender de una puta mujer. Porque él no puede decir, puta, me toca irme para El Salvador, me voy, me voy, chis. Pero puta, de hacer que me hagan tanto daño, tampoco. Tampoco. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Kevin Alexander? Siempre te lo voy a decir. Aquí te voy a estar esperando con los brazos abiertos. No te puedo odiar de la noche a la mañana, hijo. No te puedo odiar. Te parí, te quise, te abracé, te sentí, todo. No puedo odiarte de la noche a la mañana. Así que el día que vengas con las patas dobladas, aquí te voy a estar esperando. ¿Oíste? Porque hasta dijo que la mujer le había celebrado el cumpleaños y que yo nunca se lo había celebrado. Todos los años la llevaba a comer a la comida china porque él encula la comida china y le daba 10 dólares y le compraba una mudada a como yo podía. Pero una mujer cerota que te quiere comer siempre que te quiera comer, por eso le digo, dan todo para después sacártelo maje. y ahora está sufriendo las consecuencias por allá. Yo fui con él, Jessica. Yo fui con él. Y a vos por eso te odian, porque yo sé que te odian. Yo allá iba la muy pendeja. El día que se mató de allá, que se cayó varias veces, allá íbamos todos como una familia, los cuatro, a pasar consulta con él. ¿Por qué cuento historias de él? Porque vos eras tan pendeja que solo con él pasaba. Gracias, gracias a mi hija perdida. Así, así de san magnitud. Y yo y mi hijo me odian, gente. Planearon con las páginas de chambre. ¿Lo planearon, chas? Porque ellos todos se comunican. Si no, no se conectaran en las páginas de chambre. Porque a mí todos los audios me han mandado. Han grabado todo el live de ellos y me lo han mandado. Sí, no les digo, pues que ellos mandaron a la gente. Johanna, ellos mandaron a la gente para que fueran a ponerle el verbo en número. Porque yo ya le había dicho a usted que yo números no puedo poner. Y ellos mandaron a la gente. ¿Vieron cómo se cagaban de la risa de mí, ella y él? Porque la gente me había ido a poner los números del teléfono. Pero sin ser así, la gente me quiere tanto que ha llegado donde Johanna. Porque a mí la gente me quiere, la gente sabe. La gente sabe que cuando ustedes vienen a contar un chambre, yo aquí ya les he contado anteriormente como una historia que yo he vivido. ¿Sí o no, bicha? Ah, otra cosa. Ya dijo que yo le había hablado en uno de los chambres. Dijo de que yo le había hablado y que le había puteado todo y que le había sacado a sus hijos. Ya me trae la niña luz en la venta, ah, sí. ¿Qué mi hijo me odia tanto? Me he hecho daño morir. ¿Por qué me ha hecho daño? He sufrido, madre. He sufrido. He sufrido por eso, mi hija. Y por esos dos años me cayeron encima. Porque ese fue un gran tormento. Pero, como toda la gente dice, esto se paga. Aunque alguien no te diga que uno lo paga con sus hijos, esa es la realidad. No es desearte que lo pagues con tus hijos, pero esa es la realidad. Si a vos haces algo, para un mal para alguien, contá que con lo que más uno quiere, ahí, venga, venga. Venga, como machetazos. Mande a ella, no elba. O sea, hasta que ella diga que le mande, le va a mandar. Ni siquiera quizás se va a servir a la imagen, mejor debería de hacer videos, así como... así aquí, que tan bien que caía, ¿va? Viste, para que caía tan bien. Tenía muchas mujeres como le gusta a él, porque mi hijo es guapo. Mi hijo es guapo. Y tan bien que le caía a todo mundo él. Pero hoy lo odian, muchas mujeres lo odian. Pero yo creo que eso quería la maestra también. Que lo odiaran, para que ya nadie le ande cercano. Ni que la mamá, ni que la mamá se le acerque. Le cae mal, porque es que está así, es un poquito así, va, que ella dice lo que piensa y es igual que yo, que le vale un pepino. Pero ellos la odian por eso. Para que vean que no es paja, que ella me conoce, que estoy aquí en el TikTok. Ella me mandó a través de Kevin, me mandó la Alexa, que tengo allá abajo de los perros. Le mandó zapatos. Le mandó a Kevin, a Philly, le mandó unos zapatos rojos también. Y le mandó un montón de ropita a la flor. Y a mí me mandó la Alexa que tengo allá abajo. Un solo relajo estoy haciendo. Imagínense lo que dice, bichas, que yo usar a la niña quiero para que me vean vistas. Padre santo. Si supiera los problemas que está teniendo la mujer por la culpa de él. Porque el hombre que tiene, ¿cómo le ayuda a ella? Le ayuda, gente. Le ayuda, el muchacho le ayuda con los niños. ¿Qué puta le iba a andar pidiendo yo a él? Ay, eso sí me puso mal, amigo. Por dinero es... Todo, todo es por dinero. ¿Cómo a mierda? Si la única que era dinero soy yo, porque cuando me pongo a hacer batallas, quieras o no, la gente me da mis regalitos. Y, y, Flor, tenés 20 pesos, la niña está enferma, que quiero comprar la medicina. Más, quizás. ¿Qué? Flor, no te... Puta, pero como es mi niña, va. Ustedes, la de aquí, saben por qué yo ahora pido así, sin descarga. Porque ellos se han encargado que la gente me diga piriche. Pero, bicha, ustedes que me siguen, yo soy piriche. ¿Cuándo he venido yo a decir aquí que me den algo? Solo cuando ellos ya me andaban con eso que la gente me venía a decir piriche. Entonces venía yo y decía, bicha, regálenme la tetera, como yo ando de piriche. Va. Así. Hasta los calzones los pedí así. Va. Así. Pero yo nunca andaba pidiéndole a la gente, diciéndole aquí, diciendo aquí a la gente, es la que no me mande pisto cualquier... No, hay gente que ofrece aquí. Y yo no me voy a buscarla aquí. Que manden los mensajes que yo me he ido a buscarla porque usted me ha dicho que me va a mandar pisto. Que manden los mensajes que yo me he ido a buscarla. No. Aquí, cuando alguien me insiste, me dicen, ni a tú le vaya a ver el mensaje que le he puesto, ni a tú le vaya... Ni siquiera ha dicho la persona que me va a dar pisto, sino que me dicen, ni a tú le vaya a ver el mensaje que le puse, ni a tú le vaya a ver en privado, le he puesto un mensaje. Ahí es donde yo lo voy a ver porque la gente insiste. Pero alguien que viene a decir, te voy a dar tal cosa. Ya quieren que... Hay gente que se va a vigiar porque a mí los mismos tiktokeros me han contado que yo rapidito van a vigiar a ver si es cierto y a platicar con la gente. Yo no. Yo pienso que lo que es mío nadie me lo quita. Sí, pienso yo. Que lo que es mío nadie me lo quita. Yo nunca le andaba pidiendo a nadie. Nunca. Hoy le pido a la gente porque no me andaban por piriche, pues, ¿y entonces? ¿Por qué les van a mirar ahora si yo les digo regalenme unos calzones o regalenme una tetera? Los regalos se piden porque uno está aquí. Todo el mundo lo hace. ¿Y entonces? ¿Cuánta gente aquí no me ha venido a ofrecer gente tiktokera que me ha venido a ofrecer algo? Por ejemplo, el chavo. Ese chavo dijo que me iba a dar los 25 dólares que le iba a dar yo a la señora y lo dijo un montón de veces en sus likes como para llamar la atención. ¿Y cuándo me lo dio? Nunca me lo dio. Nunca me lo dio. Tiktokeros que tal vez pueden ayudar pero como según ellos yo soy billetuda pero no soy billetuda. Ahí le dijo la niña Lucy yo tengo lo que Dios me da. Tengo lo que Dios me da. El Padilla ha venido un día de esto a mi casa y ha visto la transformación de mi casa. ¿Pero por qué? Porque Rodrigo me regaló los sillones me regaló este mueble. Yo aquí de feliz que andaba que le dije que revisé mis tres cuentas y las tres cuentas tenían dinero y tenía como 114 ciento y algo y de ahí he comprado ese mueblecito de ahí lo pedí y lo pedí de Paypal y yo vengo y le cuento a mi gente miren ficha es cierto todo cuento pero ¿y de quién puta voy a contar algo? ¿Ven? Ahora me lo trajeron ayer me lo trajeron pero ahora yo lo bajé estaba como en 90 dólares 80 y algo ¿va? ¡Así! ¡Así! Pero yo nunca he venido hay fichas regalenme tal cosa no, yo nunca he dicho eso nunca le he dicho eso de los perritos sí, yo he dicho lo objetivo lo despertó precio objetivo ¿cuánto tiene? desde ayer que me lo completaron jugando ahí yo le he puesto y miren ¿cuánta gente ha tenido conectada? tenía 1.600 2.600 algo así no sé ¿y quién tira regalitos? ¡Nadie! aquí uno habla porque quiere hablar nada más ayudarle a solo a su hija y no llevarse entre las patas a la gente así debería de ser debería dejar de ser felias las personas gracias Marisela hoy sí va a salir a ladrar un verbo van a ver pero yo ya dije no me voy a dejar es que si es Evelyn así es mira es que si uno agacha la cabeza y lo hice agachar mi cabeza aquí me ves vos y me trato de contemplar yo solitita yo solitita y si vengo a chillar aquí siempre que vengo a chillar a mí me hace mucho bien llorar aquí me hace mucho bien llorar aquí y por eso Yuri me vale verga que a la gente no le guste va pero también han hablado peces de mi tiktokero mi hijo esa nuera que no era la que quería para mi hijo este ha hablado caca de mí han hablado caca de mí y yo agachado mi cabeza tal vez no la cabeza pero yo he dicho yo por no hacerlo sufrir a él para que no lo ataquen más a él o no lo hagan mierda por eso yo sí di no hablar de él pero como ya vimos que él no se tientan los hígados para hablar de mí ¿verdad? hoy hable yo y me vale saqué servilletas ayer ya no tengo ni uno Jennifer tampoco no sea tan grosera cría cuervo y te sacaran los ojos qué feo esa expresión vean bien feo pero es muy cierta feo 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 porque se acuerdan cuántas veces vino Eduardo a decir aquí que yo no lo quería se acuerdan de eso me ha hecho llorar Eduardo porque dice que yo a él cuando estaban aquí todos que yo no lo quería cuántas veces no me ha hecho llorar Eduardo a mí por él por el Kevin porque miren por lo que me pasó yo le quería dar todo a ese hombre yo le quería dar todo en serio se lo dio y le di rigor porque si le he pegado la imagen y que cuente tú lo que quieras si le he pegado hasta ellos hasta ellos venían a contar que le había pegado ¿te acuerdan que la Wendy y Kevin han contado que los chirimuscasos que les tiraba que les he pegado con la cacerola que ellos siempre han venido a encontrar sus donas aquí o sea que son historias pasadas eso parecían frijoles con aguacate arroz queso y crema ¿y a vos quién te pregunto a ti? ¿y a vos quién te pregunto a ti? ¿quién sos vos? niña nadie o queso familiar también de ellos pendeja loca y ahora resulta que yo estoy faltando el respeto ustedes lo ven así que yo estoy faltando el respeto a alguien yo les creo a las mías a las que conozco pero a alguien que ponga algo que yo pregunte yo es la que le falta el respeto según ustedes yo le falta el respeto a él ellos están miren con todas las páginas de chambre con la con la gran culo duro que dice que es que es la que manda a todos los chambres porque es la que le da orden a todos los chambres como ella dijo que es solo una semana solo una semana hoy ya me andan en chambre ella es la que le paga las páginas de chambre para que los chambres suban cuando quiere ella que suban cuando no quiera que suban ya estoy libre